Hola, bienvenidos a mi canal Hoy nos encontramos al metro de Plaza Castilla, al norte de Madrid Fueron elaborados en 1989 y terminaron en 1996, más conocido como Puerta de Europa Y estas flores son a mi mano izquierda como Puerta de Europa 1 y a la derecha Puerta de Europa 2 Y miden alrededor de 114 metros y tiene 26 pisos ¿Sabías que estas torres llaman la atención por su inclinación de 15 grados? ¿Sabías que los autobuses de Madrid tienen aire acondicionado y internet gratis? Hasta pronto, nos vemos en un próximo video Y os dejo un maravilloso atardecer de Plaza Castilla Y no te olvides de darle like, suscribirte y compartir ¡Gracias! 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 Gracias.